Te vuelves loco yo te confieso Este deseo es tan intenso Cuando me amas esa mirada It turns me on, it turns me on Lo que te pasa es que tú la quieres Te afecta tanto que hasta piensas que te jures Si te deja de hablar, si no te mira más Te sientes tan y tan mal Y es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Cuando te beso imagino que estoy dejando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Si me quieres yo te quiero Por tus besos yo me debo En mi vida va a serte sincero Grande como tú mi cielo Yo te quiero pa' mi Tú me quieres pa' Quiero agarrarte así Si, si, si Yo sabía que tú me gustabas Y cuando yo te tuve en mi cama I realized that I need you to be Junto a mi nena linda Cada mañana Tu cuerpo, mi cuerpo Llegando a ese momento Tú sabes, babe, I'm gonna get you there Y es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Cuando te beso imagino que estoy dejando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Tu boca, tus ojos, tu cuerpo me tienen sufriendo Cause I need you to be there Come get a little closer Oh baby, me excita tu sexy mojita It just feels so real Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Cuando te beso imagino que estoy dejando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Cuando te beso imagino que estoy dejando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez ElectroLatino